Buenas, realizaré un curso sobre aspectos básicos sobre la creación y diseño de redes Cisco. Como primer parámetro, haremos Packet Tracer para explicar cosas sumamente sencillas. ¿Cómo lo es? ¿Cómo distinguir qué cable utilizar cuando veo ya sea un router, un switch, una PC? Switch a switch, de router a router, de PC. A switch, de una PC o un servidor a un router, creo que con esto tenemos ya un buen parámetro, un buen margen para saber la utilidad de los medios para interconectar equipos. De PC a switch, cable directo, porque son equipos distintos. De switch a switch, cable cruzado, porque son equipos iguales. De router a router, podría ser si es por cable Ethernet cruzado, si es por cable serial, si tiene interfaces seriales, también podríamos encontrar este cable, y de lo que es un servidor una PC a un router, o una PC a un router, o un cable cruzado. Quiero ver si falta alguno. Estas son las conexiones más básicas y más usadas, en lo que son las topologías desarrolladas en Packet Tracer, o en lo que podemos encontrar en las redes actuales. Muchas gracias.